El presidente de la república Rafael Correa dio la bienvenida a los jefes de estado y delegados a la cuarta cumbre de CELAC y en el discurso inaugural dijo que su plan de acción no se plasmó en metas cuantificables por falta de consensos pero reflexionó sobre los cinco ejes propuestos, uno de ellos para la reducción de la pobreza y desigualdad planteó crear un sistema tributario progresivo para financiar la igualdad de oportunidades América Latina tiene 22.7% de presión tributaria, muy por debajo de los países de la OCDE, los más desarrollados del mundo, que tienen 35.3% Propuso invertir más en educación e impulsar un tratado mundial para el acceso al conocimiento Hoy no tenemos ninguna universidad latinoamericana o caribeña entre las 100 mejores del mundo Ratificó además el pedido de creación de una corte internacional de justicia ambiental hecho en la COP 21 en París en diciembre pasado a nombre de CELAC Su cuarto eje se basó en gestionar financiamiento con énfasis en infraestructura y conectividad pero para eso pidió resolver contradicciones propias de la región Mientras América Latina y el Caribe tienen depositados un billón de dólares de nuestros recursos en el primer mundo seguimos dependiendo de préstamos externos Finalmente el quinto y considerado más importante para el mandatario es potenciar el papel de CELAC como bloque regional Creemos que CELAC en el mediano plazo debe reemplazar a una OEA, Organización de Estados Americanos que jamás funcionó adecuadamente y la OEA debería convertirse en el foro en el que como bloque CELAC y América del Norte procesen sus coincidencias y conflictos Luego los jefes de Estado mantuvieron una reunión privada Fabiola Santana, TC Televisión